un poco de leche, miren Hola, bienvenidos a una nueva receta hoy vamos a hacer un repe o una crema de banana, una crema de guineo como ustedes lo quieren decir, los ingredientes son muy pocos tenemos el guineo, tenemos la papa, queso, sal si ustedes quieren le pueden poner leche o mantequilla yo en este caso le voy a poner un poquito de mantequilla para que de un poquito de gusto vamos a comenzar, tenemos una papa tenemos una papa muy grande pero la vamos a dejar a un lado porque está mucho para la cantidad que voy a hacer con dos papas es suficiente piquenla como ustedes gusten, pueden ser en rodajas, pueden ser en cuadritos ese es al agrado de ustedes así que vamos vamos a agregar lo que es la papa primero eso sí, tiene que cocinarse unos minutos la papa miren le colocamos sal y vamos a comenzar a picar lo que es el guineo este es el plato favorito de mi sobrina de mi sobrina favorita miren, en este proceso que ya la papa se ha cocinado una cantidad de unos 10 minutos le colocamos lo que es la banana, el guineo como ustedes le quieran decir por favor es una comida muy sencilla batiendo, miren como está y no le he puesto nada de lo que es queso todavía solamente me gusta batirle un poco para que como que se vaya ese olorcito de la leche del guineo y miren esta blanquita está así una porque le puso sal sí, ese es el secreto ustedes ponganle una cantidad de sal normal en este momento le vamos a colocar lo que es la mantequilla pero ya digo eso es adicional yo le voy a poner un poquito nomás y lo demás de puro quesito quesito quesito, quesillo lo que ustedes tengan un poco de leche miren y le batimos le seguimos batiendo no se olviden de eso le seguimos batiendo, batiendo y batiendo aunque no cogí la tabla pero ahí estoy picándole un poquito de cilantro ustedes si tienen cilantro, perejil, lo que sea ustedes le pueden colocar solo es para que se vea si miren este verdecito en la sopa claro, pruébenlo cuando ya esté frío porque si no se va a quemar la boca por favor sí señores esto es un repe miren está bien caliente y sigo disfrutando de esta rica crema de banana o como le decimos repe y pues para un siguiente video gracias